Para ver este video, tendré que suscribir. ¡Corre, corre! ¡Suscríbete! ¡Hola chicos! Hoy voy a enseñar mi rutina de mamá. ¿Cómo ser mamá en Halloween? La primera que tenéis que hacer es elegir el monstruo que queréis. 1. Elige el monstruo que quieres ser. Hoy yo soy mamá. ¿Qué os parece si es convencional? Pepe, ¿qué te pasa? ¡Estoy llorando! ¡Quieres que te va a hacer una canción! 2. Canta al bebé para que no llore. Siempre grita el olor, las gigas son de terror. Creo que le voy a dar un buen biberón de sangre. 3. Dale alimentos súper terroríficos. Mi bebé le encanta mucho la sangre porque los vampiros comen sangre. 1. Yo voy a injuries deorme. 2. Canta al bebé. 4. Canta niña. 4. Canta, souffé. 5. Cuentón. 5. Canta, souffé. 5. Cuentón. 5. Tampones súper ро 6. Canta al bebé termina. Ahora vamos a poner un poco de poder. Que le gustan las natas, que le gustan las natas. 4. Juega, juega y juega. Que le gustan las natas. Por las tardes a mi bebé le gusta ir de paseo al cementerio. 5. Dar un buen paseo por el cementerio. 5. Dar un buen paseo por el cementerio. ¡No os vayáis! Ya me llegó al parque. El bebé está súper sucio. A jugar con la nena y con los gusanos. Así que he preparado un baño de sangre a mi bebé. 6. Dale un buen baño relajante. Para jugar le he preparado ojos. Y a abajo la de salir si te parece si te prepara una papilla de arañas. 7. Prepara una cena de lo más horripilante He manejado ya al bebé en el ataúd Yo estoy súper cansada también Me voy a dormir Si os ha gustado este vídeo dale like y suscribíos Adiós y se os quedan en mi vídeo de canal Del miedo de Kukut, Aitana, de Halloween Y queréis hacer la rutina de zombi de dormir Pues os tenéis que dar muchos likes Si queréis ver esa rutina pues os tenéis que dar aquí arriba Un like súper grande Adiós, hasta un nuevo vídeo Muah, muah, muah Muah, muah 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 Muah